En 1987 ocurrió un deslizamiento de Villatina, una tragedia que recordemos en luto a Medellín por varios años. Hoy algunos de los sobrevivientes participaron de una misa donde recordaron y lamentaron lo ocurrido. Se conmemoraron 32 años de lo que representó una gran tragedia para la ciudad en el barrio Villatina, donde una luz se desprendió del Cerro Pan de Azúcar y dejó 500 muertos y 200 desaparecidos. Y hoy queremos conmemorar estos 32 años, no dejar en el olvido, traerlo a la memoria. Este es un espacio muy sagrado para la comunidad de vecinos que fue declarado para ese entonces como camposanto. Personas que vivieron esta tragedia directa o indirectamente y que por cosas de la vida no estaban en la zona cuando ocurrió la emergencia, recordaron lo ocurrido. Yo ese día no estaba en el barrio, pero estaba mi familia y todos quedaron ahí. 2.500 damnificados dejó esta la mayor tragedia que ha vivido Medellín, donde más de 250 viviendas quedaron sepultadas. Y la niña de 10 años, señalicé, ella quedó desaparecida y no la pudimos encontrar de ningún lado. Se calcula que en aquella tarde, el 27 de septiembre, cayeron entre 40 y 50 mil toneladas de tierra en esta zona de la ciudad.